¿Querías verme, César? César. Dime de nuevo, Máximo. ¿Por qué estamos aquí? Por la gloria del imperio, mi señor. Ah, sí. Ah, por supuesto. ¿Ves ese mapa, Máximo? Ese es el mundo que construí. Por 25 años, he conquistado, ensangrentado, expandido el imperio. Desde que me convertí en César, he visto cuatro años sin guerra. Cuatro años se pasan, veinte, ¿y para qué? Nada más traje... ...mi espada. César, tu vida... Por favor, no me digas eso. Ven, por favor, siéntate. Hablemos los dos, tranquilos. Simplemente como hombres. Oh, Máximo. ¡Anda! Cinco mil de mis hombres están congelándose. Tres mil de ellos desangrándose. Dos mil nunca dejarán estas planicias. No creeré que pelearon y murieron por nada. ¿Y qué creerías, Máximo? Ellos pelearon por ti. Y por Roma. ¿Y qué es Roma, Máximo? He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, cruel y oscuro. Roma es la luz. Y nunca has estado ahí. No has visto en lo que se convirtió. Estoy muriendo, Máximo. Cuando un hombre siente el fin, quiere saber que tuvo un propósito en la vida. ¿Cómo hablará de mi mundo en los años venideros? ¿Me recordarán como el filósofo? ¿El guerrero? ¿El tirano? ¿O seré el emperador que le dio a Roma su magnificencia? Existió un sueño llamado Roma. Era solo un suspiro. Nada más que un suspiro. Y se desvanecía. Era tan frágil. Y temo que no sobrevivirá al invierno. ¿Máximo? Quiero que me digas ahora. Acerca de ti. ¿Tienes un hijo? Cuéntame de tu hogar. Mi casa está en las colinas de Trujillo. Un lugar simple. Cantera rosa al sol. Una cocina. Jardín con aroma a hierba en el día. Jazmín en la tarde. En la puerta está un álamo. Higos. Manzanas. Peras. La tierra negra como el cabello de mi mujer. Uvas al sur. Olivos en el norte. Ponys salvajes. Juegan con mi hijo. Él quiere ser uno de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Hace dos años, 264 días y esta mañana. Te envidio, Máximo. Un buen hogar. Vale la pena luchar por él. Hay algo más que quiero pedirte antes de que partas. ¿Qué quieres que haga, César? Quiero que te conviertas en el protector de Roma después de mi muerte. Te investiré con una sola idea. Devolver el poder todo al pueblo de Roma y terminar la corrupción que la ha corruido. ¿Aceptarás el gran honor que te he ofrecido? De todo corazón, no. Máximo, es por eso que debes ser tú. Sería mejor un prefecto, un senador, alguien que conozca la ciudad, que entienda de política. El matino te ha contaminado esa política. ¿Y Cómodo? Cómodo no es un hombre moral. Lo sabes desde que eran niños. Cómodo no puede regir. No debe regir. Tú eres el hijo que debí tener. Cómodo aceptará mi decisión. Sabe que tienes la lealtad del ejército de Roma. ¿Qué? ¿Qué? Necesito tiempo, César. Sí. Para la tarde, espero que hayas aceptado. Abrázame como mi hijo. Y tráele al viejo otra frazada. Abrázame como mi hijo. Hab manglo a la luz. Sam, abws mir. Bueno, ahora sí. No, no es contigo. No, no. No, no. Gracias.